Regresamos con BioFarTV Hasta otra ocasión No era sino B Bienvenidos a esta nueva citocápsula Donde hablaremos sobre la tinción de Papa Nicolau ¿Qué es la tinción de Papa Nicolau? La tinción de Papa Nicolau, también conocida como PAP Es el método de tinción multicromática Más utilizado para muestras citológicas Y está prevista para la tinción de células exfoliativas de muestras citológicas Este método consta de una tinción nuclear y de contraste Tiene como ventaja una definición nuclear Permitiendo evidenciar la cromatina celular Además brinda un aspecto transparente al citoplasma Lo que permite apreciar los diferentes grados de diferenciación celular Y actividad metabólica Esta prueba se le atribuye a George Papa Nicolau Que es el científico que la desarrolló En 1928 su investigación dio frutos Después de que tomó una muestra de células de cuello uterino Las frotó en un portaobjetos y encontró que eran cancerosas ¿Cuál es el principio de la tinción y qué tipo de tinción es? El principio de la tinción de Papa Nicolau se basa en La afinidad química Que se refiere a la capacidad de un colorante Para interaccionar con los componentes químicos de una célula La concentración indica la diferencia de concentraciones que se utilizan para hidratar y deshidratar una célula La permeabilidad hace referencia a la relación del tamaño de las moléculas de los colorantes Y la densidad de la estructura celular Estas moléculas van a penetrar en la célula y las van a lograr teñir La tinción de Papa Nicolau es un tipo de tinción progresiva Esto significa que va desarrollando y profundizando a medida que se aplican sucesivamente los diferentes colorantes Y se adhieren a las estructuras celulares Revelando diferentes aspectos de las células ¿Cómo se utiliza esta tinción en citología? A pesar de que es más conocida por su uso en la detección de cáncer cervical En la prueba de Papa Nicolau o citología vaginal También se utiliza como tinción de muestras no ginecológicas De una variedad de secreciones corporales, de biopsias, de aguja fina y órganos y tejidos ¿Cuál es el beneficio y la utilidad? En la coloración de Papa Nicolau, además de la detección temprana de cáncer de cervix Brinda información sobre el estado hormonal Y es una orientativa para el diagnóstico de infecciones cérvico-vaginales La importancia de su detección radica en que pueden evitarse complicaciones posteriores Como una enfermedad pérvica, inflamatoria, ruptura prematura de membranas, abortos, sepsis de recién nacido y esterilidad Curiosidades ¿Sabías que el doctor Papa Nicolau tuvo una carrera muy temprana variada? Estudió filosofía, literatura y música en la Universidad de Atenas Se fue de Grecia sin la bendición de su padre Y en 1957, Papa Nicolau tuvo que abordar un tema previamente tabú No estaba de moda en algunos círculos, incluso se consideraba descortés mencionar las palabras frotis vaginal Pero gracias al mismo se logró prevenir el cáncer cervical El ECOPAP es un método eficiente, nuevo e innovador que elimina el uso de reactivos tóxicos cancerígenos Y genera un performance ambiental en el diagnóstico del cáncer cervical Que a diferencia de la mayoría de las modificaciones existentes de esta prueba Permite la reducción y eliminación de reactivos de alto grado de contaminación ambiental Como el silol, el ácido clorhídrico y el amoníaco Que son convencionalmente usados en la coloración de Papa Nicolau Con estos datos finalizamos esta citocápsula Hasta la próxima Bienvenidos nuevamente al programa Y ahí teníamos nuestra citocápsula Que estábamos hablando acerca de la atención de Papa Nicolau Es importante tener en cuenta de que las mujeres Ya que empiezan su actividad sexual Que se vayan a hacer siempre el chequeo ginecológico Y este procedimiento se lleva en lo que es el área de citología También los videos son creados también por los estudiantes de cuarto año de la materia Así que nosotros igual estamos contentos de que estos videos sean de utilidad para todos ustedes Por ello pueden compartirlo Y también están en nuestras redes sociales Tanto en Facebook, en Instagram y como también en TikTok Bueno, ahora sí vamos a ir con nuestros sabías que Que estaremos hablando acerca de lo que es el origen de la industria farmacéutica Así que vamos a ver un poco más de ello Así que vamos con nuestros sabías que Sabías que la industria farmacéutica se origina con el descubrimiento Y posterior elaboración de un compuesto arsenical? El compuesto 606 o Salvarzan por Paul Ehrlich en el año 1910 Este descubrimiento, piedra miliar de la medicina Abre las puertas a la industria farmacéutica Lo cual unido al avance de la medicina, la química y el aumento poblacional Especialmente el urbano Configuran un panorama que determina un paso rápido y espectacular al desarrollo de esta industria Bueno, qué interesante conocer que solamente por un compuesto se pueda desarrollar más Y puede dar orígenes a más medicamentos Así que esta curiosidad espero que también a ustedes les llame la atención Ya que igual lo sabías que son parte de la historia de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica Tanto también de las carreras de Bioquímica y Química Farmacéutica Bueno, ahora también vamos a continuar con el programa Ya que tenemos nuestras actividades facultativas Vamos a tener una invitación especial para todos ustedes Así que vamos a verla Un saludo a BioFarTV Quiero invitar a toda la comunidad estudiantil de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas A la pre-entrada que se realizará el 23 de julio, este domingo En la avenida Butch para que puedan participar en la pre-entrada universitaria Están abiertos los cupos y también los ensayos se realizan en los días martes, miércoles, jueves y viernes De 6 a 8 de la noche Vamos a tener el viernes una pequeña pre-entrada por aquí por la zona Junto con la banda que nos va a amenizar para la entrada universitaria Bueno chicos, los invitamos estos domingos a que se animen a participar en la pre-entrada Que se va a realizar de aquí, partiendo de la facultad hacia la avenida Butch Anímense chicos, ya vamos al rumbo a la pre-entrada y a la entrada universitaria Bueno ahí teníamos toda la invitación que es para que ustedes nos acompañen en lo que es la pre-entrada universitaria Ya que se va a llevar a cabo el día de mañana domingo si ustedes están viendo el reprise Bueno espero de que esté ahí pendiente a todo lo que son nuestras redes sociales Ya que también nosotros vamos a estar transmitiendo tanto en Facebook como también TikTok Todo lo que va a ser esta entrada universitaria Así que nosotros ya estamos atentos a acompañar a nuestra fraternidad acá de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas Como también apoyándolos a todo lo que es la difusión de nuestra cultura Bueno también no es todo lo que tenemos el día de hoy ya que durante la semana Se pasó un seminario de lo que es la importancia de implementar el sistema de gestión de calidad En lo que son los laboratorios clínicos Así que vamos a ver un poco lo de lo que fue este seminario En esta ocasión estamos llevando adelante un taller organizado con las autoridades facultativas Para que podamos motivar a todos los colegas bioquímicos que trabajan en laboratorios públicos Así como privados que empiecen a trabajar con sistemas de gestión de calidad Queremos motivar también a los colegas que en todos los laboratorios que se hacen diagnóstico clínico Se implementen, yo creo que como facultad, como universidad tenemos la obligación de motivar a nuestros colegas Nosotros tenemos el mandato desde el Estado de ser el organismo boliviano de acreditación Que dirige y administra todas las actividades de acreditación de organismos que realizan la evaluación de la conformidad Entre los cuales se encuentran justamente los laboratorios de ensayo, laboratorios de calibración, laboratorios clínicos Que es el tema que nos trajo el día de hoy A los organismos de certificación, organismos de inspección en general Esas actividades de evaluación de la conformidad en todos los aspectos son transversales A todo lo que apoya no solamente a la protección de la salud como este es el caso Protección del medio ambiente, protección de los consumidores a nivel nacional Y es por eso la gran importancia que el Estado al igual que en otros países Da a lo que es al organismo boliviano de acreditación El objetivo de esta actividad ha sido sensibilizar a los diferentes laboratorios clínicos A cuál es la importancia de la implementación de la norma 15189 La cual aborda éxitos para el desarrollo de las actividades en los laboratorios clínicos Pero principalmente también cuál es la importancia de la acreditación de estos laboratorios Con el fin de garantizar y dar resultados confiables a los pacientes y a la población Hemos tenido gran participación de los diferentes laboratorios Estamos seguros de que lo van a implementar y vamos a tener ya laboratorios acreditados Ya tenemos algunos en el país, pero es necesario que podamos tener más laboratorios Para garantizar lo que les decía, la confiabilidad de los resultados de nuestros pacientes Entonces ese ha sido el objetivo de esta invitación y de nuestra participación De poder dar la socialización y poderles dar los éxitos que tenemos para esta acreditación Bueno, ahí teníamos nuestras actividades facultativas que se desarrollan acá en la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas También para que ustedes se enteren de todo lo que hay acá en la Facultad Tanto en los institutos como también en los laboratorios Para que usted también conozca acerca de lo que se realiza Y bueno, hemos llegado al final del programa Siempre es un placer acompañaros todos los fines de semana acá por Televisión Universitaria Mi nombre es David Gahil, Adrián Sol y nos vemos en un siguiente programa La principal medida de seguridad frente al COVID-19 es con el lavado de manos Después de ir al baño, antes de comer, después de estornudar, toser o limpiarse la nariz Pero, ¿cuál es la manera correcta de lavarse las manos? Aquí te lo explicamos Lo que debes hacer es mojarte las manos con agua Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas las superficies de las manos Frótese las palmas de las manos entre sí Frótese la palma de la mano derecha con el dorso de la mano izquierda Entrelazando los dedos y viceversa Frótese las palmas de las manos entre sí Con los dedos entrelazados Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la opuesta Agarrándose los dedos Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo Atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa Frótese la punta de los dedos de la mano derecha con la palma de la mano izquierda Haciendo un movimiento de rotación y viceversa Enjuáguese las manos con agua Séquese con una toalla desechable Sírvase de la toalla para cerrar el grifo Sus manos son seguras ahora Y si no cuentas con agua ni jabón También puedes usar un desinfectante de manos siempre y cuando contenga un 60% de alcohol Y seguir los pasos anteriores Así de fácil puedes prevenir el COVID-19 Y recuerden La mejor opción siempre está en sus manos Radio Jumbo La mejor opción siempre está en sus manos La mejor opción siempre está en sus manos Y seguir los pasos anteriores Y seguir los pasos anteriores Acá hay algo en mi alma que vuelve a vibrar Con la luz de las estrellas en mis sentimientos te vuelvo a encontrar Quiero que me mires a los ojos y que no preguntes nada más Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría Que ya no puedes guardar Paso las horas fumando, oyendo en el viento la misma canción Porque el tiempo que vale lo marca el latido de mi corazón Quiero que me mires a los ojos y que no puedes guardar